Estos allanamientos fueron el producto de diversas investigaciones que se iniciaron por separado y que una vez avanzada la instrucción se advirtió que había puntos en común entre los distintos sumarios, entre las distintas líneas investigativas y se concluyó a partir de decisión del Ministerio Público Fiscal conjuntamente con el juzgado en avanzar en allanamientos en simultáneo. Por eso fueron numerosos, pero sin perjuicio de esto mantuvieron la independencia cada una de las actuaciones sumariales. Los resultados fueron, si bien no muy cuantiosos en cuanto al secuestro de estupefacientes, se secuestran sí materiales de estupefacientes, también vehículos, teléfonos y también se detiene a siete personas en el marco de estas actuaciones y otras relacionadas. Las actuaciones justamente estaban en investigación aquí en la Fiscalía con intervención del juzgado y su colaboración. El juzgado emite las órdenes y bueno, una vez que se llevaron adelante los allanamientos y se vieron los resultados que dieron, el juzgado vuelve a correr vista al Ministerio Público Fiscal a los fines de que se pronuncie al respecto y formule, si lo creía necesario, las imputaciones que pudieran corresponder. Entonces, justamente hoy se han ido a las actuaciones nuevamente al juzgado con las promociones de acción respectivas, es decir, formulando imputaciones concretamente. ¿Qué imputaciones, doctor? Bueno, son diversas. Lo que imputamos es la tenencia de droga para comercializar, en el caso de los secuestros que se hicieron y algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo económico que surgen de la investigación. ¿Son importantes, doctor, las cantidades de dinero en efectivo que se secuestró? Sí, muy importante. Como ya lo manifesté a otros medios colegas, fue muy importante y llamativo porque justamente si bien se venía advirtiendo que en alguna línea investigativa había movimientos dinerarios de importancia, pero se logra justamente el secuestro tanto de moneda nacional como extranjera, pero en importante volumen y lo llamativo es que ninguna de estas personas investigadas tenía un trabajo lícito que lo justificara. ¿El monto secuestrado se puede establecer? Es diferente según el sumario de que se trate, no es igual en una y otra actuación, pero es realmente importante.